La banda sonora de nuestras vidas sonaría mejor de lo que imaginas Aunque ahora que lo pienso, tú me serías aburridas La banda sonora de nuestras vidas sonaría peor de lo que imaginas Pero ahora que lo pienso, no estaría mal oírla Aquel día en tu portal, mis palabras son tus sillas Tu memoria es un palabrón a las frentes de mi unera Sonaría en el mato, pero nunca ponen pie Hace tiempo que no escucho las canciones de Juanita No sonamos mal, sonamos mejor que ayer 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 Aquel día en tu portal, mis palabras son tus sillas Tu memoria es un taladro a las frentes de mi unera Sonaría en el mato, pero nunca ponen pie Hace tiempo que no escucho las canciones de Juanita No sonๆ, no serías reacción de Juanita Sonaría en el mato, pero nunca ponen pie Hace tiempo que no escucho las canciones de Juanita Gracias por ver el video.